¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está a punto de empezar la muestra? Vamos, que estamos en capilla. Claro, ahora mismo entramos y vamos a presentar la muestra que van ustedes a ver. La muestra final de confusiones, lo que pasa en la calle. Ya, se acabó. Segunda parte. Hasta aquí. ¿Cómo nos ven y cómo nos miran? Ya sigue nuestro trabajo. Y bueno, pues nada, que nos vemos. Bueno, hemos preparado una cosita. Sí, hemos preparado una cosita. A ver si os gusta. Lo vais a ver ahora mismito. Que seguro que os va a gustar. Ahora que no os gusta, pues oye. Que os den. Claro. ¿Cómo que es tan fácil haberlo hecho? Claro, no, porque es muy fácil. Es muy fácil criticar. De criticar y de criticar. Ah, mira ese, mira la otra, mira qué pelo. Bueno, mira, que nos están llamando. Ponte tú, venid tú y haberlo hecho tú. Vamos para dentro, hombre. Mira, es lo que digo. Que si os gusta bien y si no, también. Adiós. ¡Gracias! 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 Aquí experimentando con los colores. Un experimento, todos los días se aprende algo. Un experimento, todos los días. 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 Ya finaliza, es una pena, pero os puedo decir que con seguridad otros vendrán que mejores nos harán. Gracias. Un experimento, todos los días. 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 ¡Suscríbete al canal!